Bueno, gracias Julio, saludos a todos y a todas. Bueno, vi que ahí que en el Casandra ganó... Soberano. Soberano. Ángela Carrasco le dieron el premio más grande. El gran soberano se lo merecía hace tiempo. Y entonces ayer Fausto Rey se hizo viral en Twitter porque había gente promoviendo que a Fausto Rey se le diera el soberano. Miren, señores. Su momento se lo daremos. Yo le voy a decir algo. Yo no sigo nada de esas cosas porque no es la música que yo prefiero. Pero yo le voy a decir algo. Yo conocí a Fausto Rey porque Spotify te vive sugiriendo cosas. Y yo soy más de cantautor. Cada vez que hablamos de eso aquí, los que siguen el programa saben que yo soy fan de la música de contenido con responsabilidad social y calidad poética. Que eso es lo que define un cantautor. Pero uno escuchando eso, el algoritmo de Spotify te va sugiriendo un paquete de cosas. Y hace como cinco años yo empecé a escuchar canciones de Fausto Rey. Yo dije, no, pero este tipo es un monstruo. O sea, yo sé que ya actualmente su obra no tiene la vigencia que tenía antes. Pero yo he escuchado pocos tipos con la calidad artística de Fausto Rey. No lo conozco personalmente. Sí he hecho intentos de conocerlo. Y una de las aspiraciones que yo tengo como comunicador es entrevistar a Fausto Rey para que él me cuente la historia que hay detrás de acá en una de sus casas. La última vez que yo vi a Fausto Rey, José. Entré ya, Fausto. Era en un restaurante que tenía Rafa Rosario. Un abrazo para Rafa. No me acuerdo cómo se llamaba. Francisco. Sí. Así se llamaba. Ahí fue la última vez que yo vi a Fausto Rey. Si alguien tiene relaciones con Fausto Rey. Él estaba en el restaurante de Miki de Serie 50. ¿Tú quieres...? Yo quiero conocer la historia de canciones tan brutales como, por ejemplo, Inventario. Para mí esa vaina no tiene madre. ¿Tú escuchas a esa vaina? Claro que sí. Yo soy fan de él. Todas las canciones de Fausto. O sea, es una cosa brutal como obra de arte. Oye, José. Fausto tiene una de las cosas importantes que pocos artistas lo han hecho. Adultos. Él hizo el crossover de baladista a merenguero. Lo hizo muy bien como merenguero y volvió nuevamente a baladista a dos cosas. No, como merenguero yo no sé. No, pero yo digo que logró eso. Ahora, como cantante de pop, ese tipo para mí es brutal. Y creo, ojalá tener la oportunidad de entrevistarlo y de conocer todo eso. Picado mortal. Mira. Una canción que se llama Andando, Buscando. Andando, Buscando. Amor, amor, amor. Es el único solista que ha llenado el Estadio Olímpico. Oye. Diablo. El único solista dominicano que ha llenado el Estadio Olímpico. Para mí, para mí... Yo mañana. No, no, no. Los locos dicen que soy. Yolanda. Eso no tiene más. Yolanda, brillante. Adultos. 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 Para mí, para mí, en algún momento... La propuesta. ...hay que premiar a Fausto Rey. Yo no sé cuál es su condición actual. No sé nada. Pero una de las aspiraciones que tengo es conversar con él sobre la historia de todas esas canciones. Es tu día feliz. Es tu día feliz. Hoy te vas a encontrar con tu enamorado. Bellísimo. Yala. Ha pasado el momento. De hecho, yo no tengo dudas que las nuevas generaciones van a hacer remake. Si conocieran la obra de Fausto Rey. Ojalá que le den el premio, porque es al premio que se engrandece, premiando un tipo con esa calidad. Para mí, un top tres de los cantantes dominicanos así, a ese nivel. Me encanta a mí. Como quién se puede comparar con Fausto Rey. Se le hizo un reconocimiento, pero le falta el gran soberano que en algún momento se lo daremos. En algún momento. Bueno, dicho esto, ¿cuál fue la que se cayó? Sandra Berroscal. No, no, no. Karen Yapol. Coño, qué pena que se cayera. Por eso vestido tan feo, loco. Esa vaina parece una vaina muerto. Se le esredó en los pies. Sí, es muy largo. ¿Tú entiendes? Eso no era feo. Estaba preciosa. Además, Karen, una muchacha muy agradable. Muy chula, muy agradable. Andaba con él, su esposo, andaba con ella. Muy agradable. Bueno, yo lo tengo a ellos como pareja en un observatorio de Botón de Pánico. Hice un estudio sobre su relación, de los públicos que salen. Y lo tengo en un estudio de Botón de Pánico como una relación que tiene ciertas características. O sea, lo puse como ejemplo de cuando el hombre tiene dinero suficiente, más que suficiente, no agrede. O sea, el que agrede es el que lo da todo. O sea, un huachimán que lo da todo, 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 hasta el tiempo de dormir para ir a cuidar una propiedad ajena y privada para mantener a una mujer. Si la mujer le es infiel, la agrede. Pero cuando a ti te sobre el dinero, tú no agredes. Tú lo que haces, o no tú, una persona súper rica, con dinero suficiente, lo que hace es que mira las opciones que tiene alrededor y sigue adelante. El problema es cuando, cuando tú eres, cuando tú tienes poco, tú recoges cartón en un triciclo en Gualey y lo da todo. Y la mujer que tú consideras tu propiedad te falla. Por otro lado, señores, miren. Que no debe considerar la propiedad, porque la mujer no es un objeto. Sí, está bien, pero en la mentalidad de él, en la mentalidad de él, es eso. Eso es socio psicológico, eso es correctísimo. Es la mentalidad de la persona que tiene problema de ese sentido de la propiedad distorsionado. De pertenencia. Pero si tú tienes cuarto, a Alex Rodríguez, le pegan cuernos y se busca traer. Con ese mismo sentido de pertenencia, porque él la ve como una cosa que pudiera eventualmente comprar o conquistar con el poder y el dinero que tiene. Pero un huachimán no. Cuando un huachimán va a L.I.R. comercial y coge una cama fiada. Y una lavadora. Y una lavadora. Y llega a la casa después de huachimán y encuentra que le dejaron cuatro blogs. Y se le llevaron la cama que él compró por esa mujer. Y después él tiene que seguir pagando la cama. Él piensa todos los días que la mujer se está acostando en esa cama que está pagando con otros tigres. Y ahí hay una bomba de tiempo. Pero anyway, miren. La ruta que estableció Caricón y ONU para el tema de Haití. Yo pienso que una de las cosas más positivas que ha pasado en este año sobre la crisis de Haití es la renuncia de Ariel Henry. Y después de que después del asalto a la penitenciaría nacional y después de que él saliera de Haití buscando apoyo internacional. Renunció en la reunión del Caricón. Mandó su comunicación y Puerto Rico le ha permitido que se quede. De Estados Unidos que se quede en Puerto Rico, si así lo desea, después que República Dominicana le negó el aterrizaje. Bueno, ayer se produjo una reunión interesante en el Caricón donde se establecieron algunos objetivos inmediatos. La reunión que fue en Jamaica con la participación de Canadá, Brasil, Francia, México, Naciones Unidas y Estados Unidos. Y llegaron a un acuerdo para la transición pacífica en Haití a través de un consejo presidencial de transición. Y ese consejo presidencial de transición fue complementado con un apoyo económico de Anthony Blinken de 100 millones de dólares más a los 200 que Estados Unidos había prometido. Y 33 millones para ayuda humanitaria inmediata. O sea, 133 millones de dólares más. El problema, uno de los problemas fundamentales es el paquete de financiamiento de la ayuda. Pero además, ¿qué de importancia tiene este consejo presidencial de transición para el nombramiento de un primer ministro? Que ese primer ministro tiene que tener un perfil. Y para mí, aquí, ellos se cuidaron de que Jimmy Cherisier Barbecue no pueda ser elegible para encabezar ningún puesto público en Haití porque pusieron como una de las condiciones que los elegibles, los que se postulen, los que se consideren, no pueden haber sido sancionados por Naciones Unidas y por ningún otro organismo internacional. Y ustedes saben que el año pasado, Cherisier Barbecue, que es el líder del G9, de la banda de los grupos armados, fue sancionado por Estados Unidos y por Naciones Unidas. Dicho esto, entonces, ¿qué esperar de Haití? Bueno, lo primero es la fuerza de pacificación. Si nosotros no vemos que haya un intento real por controlar el territorio haitiano, olvídense de pacificación. ¿Por qué? Porque los grupos armados controlan la capital, más del 80% de la capital, y están controlando el territorio interior de Haití también, las provincias. Y entonces, hay que tener control territorial. ¿Qué tiempo se va a tomar Haití para una fuerza pacificadora para controlar el territorio de Haití? Va a depender de cuán arraigados estén esos grupos, de cuán profundo sea el control que tienen esos grupos del territorio haitiano. Entonces, ¿lo va a hacer Kenia? Bueno, yo no sé, yo no creo en eso. Lo he dicho desde el principio, yo no creo en eso. Entre Kenia y Haití hay una cultura histórica, cultural muy fuerte, y yo no creo que Kenia tenga la posibilidad sola de encabezar un proceso ahí. No van a comer con su dama. Yo pienso que eso tiene que ser encabezado por una misión de ONU. No como la minustad que cometió muchísimos errores, perdió muchísimo tiempo y dio muchísima vuelta. Ni como la invasión de Estados Unidos, que contrario a la nuestra, en el principio del siglo pasado, no dejó nada de Haití. La invasión de Estados Unidos aquí en República Dominicana, para mí, en términos puramente sociológicos, fue positivo. Fue positivo esa invasión, porque sentó la base de no solamente la dictadura de Trujillo, que terminó de organizar el Estado, sino de la ingobernabilidad que había en República Dominicana. En Haití no fue lo mismo. Esa ingobernabilidad solamente no se manifiesta cuando ha habido una dictadura en Haití. Entonces, es la ONU que debería encabezar una fuerza y dejar de estar jugando la doble moral de hacerlo a través de otro país. Debería ser la ONU, pero con un ánimo de corregir todo lo disparate de la minustad. Ahora, una vez que se pacifique Haití, que yo no veo la forma como lo van a hacer, si la ONU, Estados Unidos y Canadá no asumen esa vaina con determinación, no creo que Kenia logre eso. Y si lo logra, se va a tomar años en Haití. Ahí hay que entrar con todos los hierros si de verdad quieren Estados Unidos por atrás, que tiene todo el power. Es Estados Unidos que tiene el power, pero no quiere incomodar China y Rusia. Entonces, ¿cuáles son los perfiles si Jimmy Cherisier no puede ser parte de esa transición ni eventualmente ser candidato presidencial? Bueno, rápidamente, porque ya tengo el tiempo encima. Queda Gui Filipe, que fue jefe de la policía de Haití y que encabezó o fue uno de los que encabezó el golpe de Estado del año 2004 desde República Dominicana. ¿Lo recuerdan? Gui Filipe, que volvió a Haití ahora. Bueno, Gui Filipe fue senador, estuvo preso, es golpista, es uno de los que salen ahí. Pero hay otra persona diciendo que ya barbecue, no puede ser porque está objetado por los organismos internacionales. Hay una persona que yo sé que cuando la gente me escuche hablar de esto va a decir, mierda, o sea, ¿cómo tú dices eso? Ese es un enemigo de los dominicanos. Yo creo, y lo digo con todo respeto, que la figura a tomar en cuenta para un eventual proceso electoral en Haití y también para la transición se llama Claudio Joseph. Y ustedes me dirán, coño, pero ese enemigo de los dominicanos se ataca mucho. No, para mí, cuando Claudio Joseph ha dicho cosas como las que le merecieron que el presidente de Abinader lo declara a la persona no grata, está haciendo no más que un proceso de posicionamiento. Eso es táctico. ¿Por qué? Porque como aquí hay un anti-haitianismo, en Haití hay un anti-dominicanismo. Y cuando aquí un político no tiene número ni marca, agarra un discurso nacionalista, porque sabe que eso le puede sumar, por lo menos a los vinchos se lo suma. Y entonces creen que pueden ganar. Eso es lo que pasa en Haití. ¿Qué hace Claudio Joseph? Dice, no, déjame yo agarrarme de este discurso porque yo necesito posicionarme. Porque Claudio Joseph no tiene partido, es un tipo independiente. Ahora, ¿por qué yo, José Laluz, con esto termino, creo que Claudio Joseph es la figura que nosotros tenemos que mirar si queremos ver a Haití moverse hacia adelante? Yo le voy a explicar rápidamente por qué. Miren, Claudio Joseph es, tiene una formación en pensamiento occidental. Tiene una formación en pensamiento occidental. ¿Y qué es el pensamiento occidental? Brevemente se los digo. Bueno, Samuel Huntington tiene un libro especializado en el pensamiento occidental. ¿Cómo lo define Samuel Huntington? El pensamiento occidental lo define como libertad, constitucionalismo, derecho humano, igualdad, democracia, libre mercado y separación entre iglesia y Estado. Eso para Samuel Huntington es el occidentalismo. El occidentalismo se puede complementar también que para mí, antes de lo que dice Huntington, es lo más importante. ¿Qué fue lo que crearon los griegos? Que cambió todo. La lógica. Ellos le llamaban el logo. ¿Y qué es la lógica? Todo el que ha dado el enismo en la universidad, el pensamiento occidental, el pensamiento griego, va a encontrar con que los griegos tienen varias etapas. Y primero son los clásicos, las leyendas, los mitos griegos que ellos le asignaban un poder a cualquier cosa que tuviera fuerza y energía. Y luego está la razón, la forma de pensar de manera lógica y racional. Eso fue el gran aporte de los griegos. Y Gifili, que tiene formación en Estados Unidos, que es profesor universitario en Estados Unidos, que tiene un doctorado en política, que fue canciller, que fue embajador, para mí es el perfil que reúne las condiciones mínimas básicas para mover Haití hacia adelante, ¿basado en qué? En el pensamiento occidental, en el pensamiento griego, que es el que ha llevado a la humanidad a nivel de desarrollo donde se encuentra hoy. Cambio y fuera.